última entrega de esta serie de vídeos sobre cuerdos gene u linux una distro a la que le estoy agarrando mucho pero mucho mucho cariño así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal y como decía en la intro hoy vamos a ver a cuerdos legacy que es la versión de cuerdos con el escritorio del ratoncito xfce por ahora es el último escritorio que vamos a estar revisionando porque por lo que estuve viendo y escuchando por ahí se van a venir versiones con buggy se van a venir versiones con mate se van a venir versiones con genome quizás no sé esa me gustaría ver vamos a directo a la pantalla porque hacer la última versión vamos a ir bastante más rápido si este va a ser un vídeo corto bien amigos recién 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 instaladita la versión legacy la verdad que hace años pero años que no utilizaba xfc les digo la primera impresión la verdad que es muy agradable lo repito nuevamente porque ya lo vengo diciendo en los vídeos anteriores me gusta el tema la combinación de los colores la verdad que me encanta me siento en un escritorio muy muy a gusto si se nos abrió la pantallita de bienvenida que ya se la mostré también en otro vídeo acá voy a abrir la página de la web oficial si tenemos los extras que es donde saqué la información que les comentaba que se vienen próximamente el x qt mate bueno xfc es la que estamos viendo ahora cinnamon ya la vimos en el vídeo anterior así que se vienen nuevos nuevas versiones comunitarias este así que eso siempre siempre está buenísimo bueno tenemos acá toda información de qué aplicaciones trae bastante bastante bien explicado sí así que la verdad que está buena está esta pantallita digamos para guiar o para orientar a los que recién llega sí tenemos el panel de xfc ubicado en la parte superior sí y muy parecido a la disposición de los applets que tenía en sínamo si acá tenemos el menú inicio que en este caso es el menú whisker acá le han puesto el applet de clima que éste a diferencia del applet de cinnamon no va a tomar de forma automática la localización si es un applet un poco más limitado en ese sentido pero es muy simple vamos con el botón derecho hacemos clic en propiedades y buscamos la ubicación colocamos aquí el lugar donde estemos nosotros ya lo hice y al hacer clic en cambiar nos aparece esta ventana acá colocamos nuestra ubicación podemos buscar y en este caso yo estoy en salta si esta es otra ciudad acá cercana donde yo vivo yo tengo que poner la primera pongo ok y acá podemos configurar las unidades celsius kelvin ectopascales en el caso de la presión bueno todos si como queremos que nos muestre la información la apariencia y la cajita de desplazamiento donde podemos agregar o quitar la información que nos dice que nos da que nos arroja en este caso yo por ejemplo la dirección del viento la voy a sacar la velocidad también vamos a dejar la temperatura nada más y cerramos y acá me indica la temperatura así con esa ventanita tipo pop up que se nos abre cuando ponemos el mouse encima la verdad que hace mucho que no estaba en xfc y es un escritorio es muy muy a gusto me siento en xfc también tenemos acá en el medio los lanzadores y la barra de tarea sí con programitas este programita que trae este acuerdo que es en la tienda bau la tienda bau miren qué rápido que me abrió todo acá tengo para marcar actualizaciones aplicaciones etcétera o para buscar por categoría está bastante buena esta tienda de software además trae sinaptic sí así que este tenemos esa opción como verán trae flat pack instalado sí pero no trae ningún flat pack instalado por defecto digamos pero si está el soporte para flat pack todo esto lo que podemos actualizar si todo eso lo podemos actualizar yo lo voy a hacer después de de consola y más no después lo vamos a hacer ahora vamos a hacer ya mismo vamos a escribir sakura porque también trae sakura al igual que las demás ediciones y vamos a hacer un sudo apt update y sudo apt ap grade guión 10 ponemos la contraseña y alargar si esto hay varios paquetitos así que dejémoslo acá lo minimicemos en la parte de la de la derecha si tenemos el applet de energía de xfc tenemos el applet de red y tenemos la bandeja del sistema y el applet de volumen que tiene ya integrado a el reproductor audacios por último el calendario con el relojito si tenemos que en el escritorio nos muestra los iconos si nos muestra tenemos iconos para acceder a nuestra carpeta personal papelera volúmenes etcétera este y este wallpaper con el toque de que es nos dice claramente que estamos en el escritorio xfc con respecto a los fondos también no hay nada más que ver porque ya los vimos en los vídeos anteriores son todos los mismos yo para no cambiar la estética voy a poner el que teníamos el que me gustó digamos en las demás ediciones bien aunque este este creo que no estaba este está bueno también me gusta este no estaba este tampoco este creo que tampoco estaba eso deben ser de xfc tiene lindos lindos fondos sino igual ustedes pueden cambiar y eligen acá la carpeta donde tengan todas sus imágenes y listo cambian el fondo sin ningún problema hoy vamos a poner vamos a poner el del micro ahí está vamos a dejar este hoy con respecto a las aplicaciones bueno también vamos a ir súper rápido porque porque trae lo mismo salvo algunas variantes muy 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 puntuales por ejemplo vamos a ir por categoría si en accesorios tenemos bueno la aplicación de bienvenida el buscador de aplicaciones de xfc herramienta de xfc si acá buscan la aplicación es como un lanzador por decirlo así yo nunca lo utilicé hasta lo de cinta lo inclusive pero bueno ahí está si viene con el cambio el nombre en masa de tunar bueno tiene todas las herramientas de xfc captura de pantalla trae el mismo programa para monitorear el sistema que ya lo vimos en el vídeo pasado que apenas lo arrancamos nos dice que está discontinuado así que eso no sé por qué lo siguen colocando yo yo lo lo quitaría pondría el xfc 4 monitor que de última está integrado con el con todo el escritorio tenemos para configurar a aquí les dejo una captura de pantalla de la digamos la interfaz de display manager que es la idm cuando lo vi me hizo acordar a sin a linux mint me hizo acordar a ubuntu unity que fueron los que usaban ese ese display sí que usan ese display tenemos nuestro dev installer guión sh que también lo vimos en el vídeo pasado todo lo que diga que ya lo vimos en el vídeo lo voy a mandar acá les dejo para que vayan a ver el vídeo tanto de cuerdos con cinnamon que se llama cinamix como también el de cuerdos con k porque tiene cada plaza bien tenemos la herramienta de discos de genome la calculadora de edith que también es de genome que podrían podrían haber puesto mousepad no que es de xfc a ver esas cosas las tengo que criticar pero bueno tampoco es algo muy grave de última de sintálogo edit y intálogo mousepad que en realidad yo instalaría geani si que para mí geani es genial tenemos el gestor de archivadores el gestor de archivos tunar gestor de tipografías el midnight commander que nos traen todas las versiones sakura como emulador de terminal el editor de archivos de texto bim y el gestor tipográfico vamos a ir a estas son las herramientas de configuración de xfc bien en gráfico tenemos el gzamb podían haber puesto restrito que es del escritorio xfc el libre office draw y pinta si yo siempre hago remarco esto porque es como un toque que yo tengo o sea yo si estoy en genome trato de usar todas las herramientas gtk de genome y si estoy en kd plasma trato de usar todo qt y de kd plasma si y aquellas cosas que son específicas si por ejemplo si estoy en plasma y tengo que usar gimp bueno intalo gimp que gtk no hay problema pero es un toque mío aclaró no 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 se hagan cargo ustedes 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 verán se puede utilizar herramientas de multi escritorio sin ningún problema sin ningún problema y vamos a internet en internet tenemos solamente firefox solamente firefox en la otra versión traía transmisión acá hay que ir a buscarlo e instalarlo desde sináptico desde la bau store luego en juegos los mismos juegos los mismos jueguitos sí que vimos en las otras ediciones en sonido y vídeo acá el cambio es que no está blc si está mpb bueno sigue estando el mini tube está celuloide sigue estando audacios como reproductor de música pero no está blc sí y bueno el simple screen recorder lo instalé yo sí para hacer la captura nada más de ese no viene este consejo yo vuelo mpb vuelo mini tube vuelo celuloide y si me apuran hasta vuelo audacios y meto blc y nos vemos si con blc se hace de todo puede escuchar radio online puede hacer lo que quiera blc es como una herramienta como se dice en inglés un must have ok blc es poderosísimo poderosísimo en oficina trae la suite evolution que quieren que les diga algo a mí para mi evolución es lo mejor que hay si tú un dervir también funciona impresionante pero evolución que quieren que es como que es es precioso es poderosísima es una cosa increíble evolución a mí me encanta es una suite de trabajo porque ya es una suite de trabajo donde podemos tener integrado correo correo en línea como puede ser gmail outlook contactos el calendario calendario también en línea sí y no uno pueden tener un montón de calendarios trabajando simultáneamente es poderoso es muy buena es una de las grandes herramientas de genio linux qué más trae en oficina la suite libre office a ver vamos a ver como verán el sistema es ágil 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 es muy rápido y vieron que no tengo problemas con él con la traducción si es que lo tuve con el escritorio plasma y ahí veamos el teclado no y con el teclado tampoco si se acuerdan que había tenido un inconveniente con el teclado que en el vídeo anterior en la versión cinnamon me mostraba yo que lo tenía en latinoamericano pero en realidad estaba en inglés y tuve que cambiarlo por consola este algo que después en los comentarios de ese vídeo me dijeron que ya lo habían resuelto y es verdad y acá no tengo ningún problema está en latinoamericano como dios manda este y también que qué rápido que abrió el libre office en 7472 vamos a cerrar acá sigamos viendo bueno si nos trae osmo también hice un comentario en el vídeo anterior osmo si está bien que esté porque osmo es una herramienta de xfc este pero repito lo que dije en ese vídeo es una herramienta me parece obsoleta ya que a ver teniendo inclusive evolution evolution le pasa el trapo a osmo en todos sentidos uno de los componentes de la suite evolution es el calendario y el calendario de evolution siendo que es un componente dentro de una suite que maneja correo electrónico maneja un montón de cosas gestor de tareas este y demás bueno le pasa el trapo a osmo por donde lo miren si y tenemos el visor de documentos atril también excelente del escritorio mate generalmente siempre en el escritorio xfc lo más común es encontrar atril me parece digamos súper atinado además que funciona bárbaro tiene bleach bit el centro de monitoreo que es el que les contaba que está discontinuado tenemos para acá el botoncito que me llamó la atención de para configurar los repos si este script en bash que me parece genial ahora no vamos a hacer nada porque justo estoy actualizando a ver cómo va eso de paso nos fijamos ya terminó entonces ahora sí vamos a agregar los repositorios y volvamos a volver actualizar porque seguro va a encontrar actualizaciones que van a surgir de estos nuevos repos que vamos a agregar perfecto y bueno ya tiene digamos está listo para que podamos configurar hardware como el de nuestra impresora eso me parece fantástico el cortafuegos el debe instalar bueno tunar synaptic el h top ya está instalado el pero el script para ver memoria así que también es comenté en el otro vídeo y para configurar la ventana de inicio de sesión de acuerdo vamos a abrir el h top para que siempre veamos siempre lo hacemos en todos los vídeos y éste no va a ser la excepción y nos encontramos con que está en este momento en 1.30 sí pero recién recién prendido el equipo está en 700 megas sí a ver un poquito alto quizás yo hace mucho que no uso xfc así que no sé qué valores está manejando actualmente pero yo esto lo hago nada más que por una cuestión de costumbres la verdad que lo que a mí me interesa sinceramente bueno ven que está el consumo ahora está incrementado porque tengo el simple screen recorder y como les decía a mí lo que me interesa es la fluidez del equipo así que me funcione con velocidad que me procese con velocidad que a ver yo puedo tener y esto se los digo porque me ha pasado yo puedo tener equipos funcionando con este no sé 400 megas de memoria ram pero que cuando abro un libre office el libre office se me abre a tirones este y eso no me sirve si yo necesito ligereza necesito que el sistema funcione de manera fluida y la verdad que tengo que decirlo hasta ahora todas las versiones que he probado de cuerdos me están ofreciendo eso de acuerdo uso del procesador entre un 15 por ciento y un 20 y pico por ciento en algunos casos llega a pegar tirones de 21 24 por ciento y con estoy grabando pantalla así que nada 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 grave e y nada vamos a ver le voy a mostrar tuner tenemos digamos la configuración visual igual que tiene la misma coherencia que el resto de las ediciones lo cual está bueno porque a mí me encanta cuando las distros están pensadas para instalarse y para instalarse hay que tener mentalidad marketing era una de las cosas que hay que hacer es instalar la marca cuerdos y ahora veo que la marca cuerdos no solamente está bien instalada con los wallpapers que tiene con la paleta de colores que han elegido o sea esas cosas yo le presto bastante atención y si por supuesto el sistema tiene que ser fluido y tiene que trabajar excelente sinceramente no no encuentro ningún error no encuentro nada para criticar a ver vamos a abrir youtube para ver el mismo vídeo que este que vimos con las otras ediciones esta extensión que le ponen la verdad no me gusta a ver ahí tengo una crítica esta extensión no me gusta más allá de que está bueno le da todo ese toque pero no no me siento cómodo es rara aparte me mueve la barra de búsqueda me desorienta un poquito este vamos a abrir youtube y vamos a ver blender movies vamos a cambiar vamos a ver otra hora a ver el agente 327 otra vez este este esta extensión conéctate internet me dice está fallando mi internet bueno vamos a ponerlo en calidad 1080 hasta es solamente en 1080 es lo máximo a ver veamos veamos un ratito pero quería ver un vídeo como con mayor como mayor resolución me hace acordar al super agente 86 me encanta blender miren las cosas los detalles la cantidad de detalles que hay en esta animación espectacular a ver vamos a ver el que habíamos visto en el otro vídeo a ver si está por acá a ver si no vamos para atrás porque éste si estaba en 4k y ésta éste si estaba en 4k lo voy a saltar para que no vean siempre la misma escena lo voy a saltar para que no vean siempre la misma escena espectacular Espectacular los cortos de blender son espectaculares los cortos de blender así se los digo desde el primero que creo que fue bill whack bunny este y esto es una maravilla es genial bueno como verán reproduce espectacular una delicia una delicia de sistema una delicia de sistema bueno vamos vamos con las conclusiones del vídeo y finalicemos bueno yo sé que muchos de ustedes van a pensar que la gente de cuerdos me está tirando una moneda por hablar maravillas y no no es así simplemente la descubrí de casualidad el año pasado dije la vamos a mirar porque venía con el escritorio suey y yo quería empezar a meterme en el mundo weyland porque lamentablemente hay que ir por ahí no hay otra este y bueno me gustó mucho la distro me quedé ahora me entusiasmé viendo estas nuevas las nuevas ediciones comunitarias y no puedo mentir si cuando algo me parece que está hecho con mucho cariño y se nota se nota de verdad que está hecho con mucho cariño este lo tengo que decir y así como también marqué algunos errores tengo que decir que al toque me respondieron al toque están pendientes de ese tipo de cosas y lo resuelven a ver también es cierto que yo no puedo jugar con la misma vara por ejemplo a fedora o ubuntu o debian que son distribuciones con una comunidad enorme con una empresa en algunos casos detrás en donde la vara está muy alta entonces se le exige mucho y hay cositas que no nos molesta y no podemos dejar pasar cuando estos desarrollos que son más pequeños de chicos que le ponen mucho cariño y mucho empeño a la distro y la verdad que para mí esto es una demostración para colocar en el currículum de ellos diciendo yo hice cuerdos y la verdad que es un sistema que funciona bárbaro en la edición que quieran si quieren kd tienen un kd espectacular si quieren cinnamon tienen un cinnamon pero maravilloso xfc y yo hace mucho que no lo usaba por cierto es una delicia es una delicia todo todo funciona bárbaro está todo realmente fluido rápido sinceramente no me gusta hacer comparaciones porque a ver es feo es feo comparar pero hay distribuciones que vienen con xfc que yo sin dudarlo escogería acuerdos y por sobre cualquier otra distro que venga con xfc a ver manjar o con xfc me parece muy bien está muy linda es muy muy bonita aparte pero esto también lo tiene necesito no sé estabilidad debian con xfc bueno esto es un debian con xfc y encima con un montón de cositas que la hacen muy recomendable para usuarios que recién dan sus primeros pasos sí que automatizan cosas entonces hay que decirlo y si tiene algún error se marca y si además los chicos que desarrollan esto contestan y de forma muy rápida corrigen y suben la iso actualizada con el cine de error es para aplaudirlo es para aplaudir los cuerdos me hizo acordar mucho a una distro que fue una de mis primeras distros que era tuquito una distro también llevada adelante por tres o cuatro entusiastas y que tenía ese toque donde uno apenas instalaba tuquito se sentía en tuquito bueno acá apenas instalan cuerdos se sienten en que están en esa distro que uno se da cuenta que está en un resping sí que es un resping y solamente eso que no está no digo que esté mal pero no no da como que no tienen la talla para hacer una distro bueno cuerdo es una distro con todas las letras en mayúscula con un montón de herramientas y un montón de cosas para hacernos la vida más fácil a un usuario novato a un usuario intermedio a un usuario avanzado si tenganla muy en cuenta creo que deberían darle una una oportunidad probarla muy muy recomendable así que nada amigos con esto me voy despidiendo espero que hayan disfrutado esta serie de cuerdos habrá más vídeos y sacan otras ediciones porque la verdad que da gusto revisionar distros así así que nada acá les dejo como siempre las formas de ayudar al canal cualquier comentario cualquier opinión cualquier dato me la dejan acá en la caja de comentarios porque siempre 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 los leo les mando un gran abrazo de gol mate cito virtual y nos vemos en el próximo episodio de la garza resistente y y